Buenos días, hermana. ¿Cómo está? Me siento muy bien, hermana. Amén, hermana. ¿Y dónde nos encontramos el día de hoy? Aquí en la oficina del hermano Apóstol Guillermo Leyes. Amén, hermana. ¿Y su nombre completo, por favor, mi hermana? El irano, y mi Velázquez. Amén, hermana Velázquez. ¿Y qué venimos a hacer hoy aquí a las oficinas del Apóstol Guillermo Leyes? Pues tenía una cita a las diez y media y el hermanito aquí me recibió y estoy contenta porque me dio una noticia que dice que mis cuentas fueron eliminadas. Amén, hermana. Y yo me siento muy contenta y agradecida con Dios y con ellos por verme ayudando. Amén, hermanita. Y aquí podemos ver las cuentas que fueron eliminadas de la hermana. Aquí tenemos una cuenta que fue eliminada, que es una colección que ella tenía. Aquí podemos ver que dice claramente que fue eliminada del líder. Ahí está subrayada. Tenemos otra cuenta de Banco de América y esta es una cuenta que ella tenía. ¿De cuánto era mi hermanita? Ah, de cuatrocientos mil de una de la casa que me subió por haber sacado un préstamo y se me fue eliminado todo, todo. Y usted lo vio y fue confirmado también por Banco de América, ¿verdad, mi hermana? Sí, así es. Ok, mi hermana. Y aquí tenemos otra de Home Depot que fue eliminada por completo. Aquí dice Home Depot, el número de cuenta, deleted. También tenemos tres aquí que fueron eliminadas, unas de la Cura Sao, otra de Radio Shack y otra de The CBE Group Inc. forma. Y completamente ahí dice deleted, deleted y no longer on file. Y también tenemos una cuenta aquí que fue eliminada también de The Loan Servicing Center, si no me equivoco. Y fue delirio por completo, solo en total, fueron siete cuentas que fue eliminada, hermana. Y usted empezó con nosotros y tenía más o menos como quince cuentas, ¿verdad, mi hermana? Sí, así es, hermano. Yo vine angustiada, estaba endeudada con crédito. Hacía pobre, pobre y no tenía crédito. Y ahora ya empiezan a abrir las puertas del crédito. Amén. A Dios le bendiga a las oficinas y a su gran elenco que tiene el hermano Apóstol Guillermo Leyes, toda su organización de sus líderes aquí. Amén. A la hermana Inés, a la hermana Lupita y al hermano Fermín. Fermín y todo el elenco. Yo les agradezco por estar bien organizados en esta oficina. Amén, mi hermanita. Y aquí podemos ver las cuentas que ya se le han eliminado a la hermana. En total son doce cuentas que se le han eliminado por completo a ella y solamente faltan tres. Que primero Dios en esta ronda que estamos mandando el día de hoy se van a eliminar por completo. Le deseo a la oficina del hermano Guillermo Leyes feliz Navidad y un gran próspero año nuevo. Y que sigan bendiciendo a la comunidad con esta organización de esta oficina. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana, y muchas gracias. Y a todos los hermanos que están interesados en un transmite de crédito, el número de teléfono es el 1-866-808-4747. Gracias y que Dios me la bendiga, mi hermana. Dios le bendiga a usted. Amén.